Hola, mi nombre es María Eugenia Cano Ángel, soy aspirante al título de Profesional en Negocios Internacionales de la Facultad de Estudios en Ambientes Virtuales de la Universidad EAN y es un gran placer presentar el anteproyecto de la propuesta de trabajo de grado, el cual consiste en el desarrollo de un plan de creación de empresa. El presente trabajo se visualiza como una estrategia social y empresarial para fortalecer y promover la iniciativa emprendedora de un grupo de mujeres indígenas de los resguardos de la tribu Emberachamí, habitantes de las veredas de Quinchía en el departamento del Rizaralda, quienes se encuentran en una situación vulnerable ya que los territorios que ellas habitan son pequeños bosques naturales con poca posibilidad de producción, lo cual repercute en la capacidad de esta comunidad para satisfacer sus necesidades alimentarias. Es por esto que además de desempeñar sus labores en el campo para poder sobrevivir y sostener a sus familias, se han venido dedicando a diversas labores, entre ellas el reciclaje principalmente de papel periódico y cartón, los cuales utilizan como materia prima para desarrollar su creatividad y habilidades manuales para la elaboración de una gran variedad de productos artesanales ecológicas, entre las cuales cuentan con varias líneas a saber, accesorios, bolsos, sombreros, productos de decoración y organización del hogar, que como pueden ver se destacan por sus diseños actuales exclusivos a la vanguardia de innovación al ser una línea ecológica, lo cual refleja su cultura y el compromiso de protección del medio ambiente. Uno de los atractivos de esta idea de negocio es que es una de las ideas más rentables para realizar en casa debido a la inmensa variedad de productos que se pueden desarrollar, los bajos costos de producción y las altas ganancias que generan, además son productos que se producen todo el año y sirven para toda ocasión. Además de todo esto, podemos aprovechar mi residencia en Michigan, lo cual permite obtener un perspicaz conocimiento sobre el mercado y la posibilidad de negociar como local, por esto mismo se pueden aprovechar todas las oportunidades y recursos que ofrece el gobierno de Estados Unidos y las agencias no gubernamentales para impulsar los pequeños negocios que son liderados por minorías, en este caso mujeres de origen hispano. Es de resaltar que el sector de las artesanías está experimentando un crecimiento significativo reflejado en la creación de nuevas empresas, productos y en la participación en ferias internacionales, lo cual motiva el aumento de las ventas para hoteles, restaurantes, el sector turístico y el mercado por internet, y que existe una tendencia de crecimiento en el consumo de artesanías en forma sostenida a una tasa anual promedio del 4%, ocupando el cuarto puesto en importancia a nivel mundial, convirtiéndose así en uno de los principales agentes de comercio internacional. Y como si fuera poco, la ventaja de las artesanías étnicas debe ser aprovechada para producir artículos aptos para la vida moderna, pero usando diseños, colores y métodos de fabricación étnicos, ya que son los de mayor acogida y proyección comercial entre consumidores jóvenes. Por último, y para no extenderme, se suma el auge de las tendencias ecológicas que promueven adquirir nuevos hábitos de consumo hacia productos que sean amigables con la naturaleza y que generen sostenibilidad ambiental. Por todo lo anterior, se pretende, por medio de un plan de creación de empresa, evaluar la factibilidad para la formalización e internacionalización de una empresa productora y comercializadora de artesanías ecológicas que proporcionen las herramientas necesarias para ingresar al mercado de los Estados Unidos inicialmente en el estado de Michigan. Para lograr estos objetivos, el contenido para desarrollar el proyecto será el propuesto por el programa de emprendimiento de la Universidad de Ann, mediante el cual se analizan los diferentes aspectos empresariales para el estudio de las oportunidades y riesgos del mercado, conduciendo así a las conclusiones sobre la factibilidad empresarial. El factor diferenciador de este tipo de artesanías consiste en la utilización de materia prima reciclada que contribuye al equilibrio ecológico, los diseños exclusivos de todos los productos elaborados completamente a mano, ajustados a altos estándares de calidad. El principal factor de innovación de la idea de negocio es la orientación hacia un mercado nuevo para las artesanías como lo es el mercado de Michigan, el cual no ha sido explorado por el sector artesanal colombiano ni latinoamericano, ya que estos artesanos han enfocado sus esfuerzos mercadológicos principalmente hacia los estados de Florida, Nueva York, Texas y California. Para concluir, la decisión de optar por este proyecto de creación de empresa con enfoque hacia la internacionalización está plenamente justificada con el objeto de estudio de nuestra carrera de negocios internacionales y la misión de la universidad de formar emprendedores. La formación y experiencia adquirida nos ha permitido desarrollar un amplio entendimiento de la realidad del entorno internacional y habilidades interculturales, asimismo competencias para identificar oportunidades empresariales y para llevar a cabo proyectos en diferentes áreas como la alta gerencia, el mercadeo y los procesos de logística internacional, entre otros. El desarrollo de este proyecto representa para la universidad y los estudiantes de negocios internacionales un significativo aporte en cuanto que se exploran conceptos y variables relacionados con las megatendencias de responsabilidad social que se aplican para el desarrollo de modelos de negocios sostenibles por medio de los cuales se obtienen beneficios económicos para todos los stakeholders, así como los conceptos relacionados con la comunicación intercultural y las estrategias de logística internacional. Muchas gracias por su atención, hasta pronto. Gracias.